Ante ti, mundo ruin miserable y falaz, maldición de los hombres de bien, llega hoy un hidalgo a retarte capaz de morir por su honor o vencer. Yo soy yo, Don Quijote, señor de la mansia, me llama el destino a luchar. Que los vientos con furia encujen mis pasos allá donde quiera el azar. Donde me lleve el azar, hacia la gloria final. Soy Sancho, yo soy Sancho y soy su escudero más leal. Soy su siervo más doble que un amigo sin igual. No dudéis, hechiceros, serpientes del mal, que por fin triunfará la virtud. Que mi espada implacable habrá de librar al mundo de su esclavitud. Que mi espada implacable habrá de librar al mundo de su esclavitud. Yo soy yo, Don Quijote, señor de la mansia, me llama el destino a luchar. Yo soy yo, Don Quijote, señor de la mansia, me llama el destino a luchar. Que los vientos con furia encujen mis pasos allá donde quiera el azar. Y un amigo sin igual, donde me lleve el azar, hacia la gloria final. Yo soy yo, Don Quijote, señor de la mansia, me llama el destino a luchar. Yo soy yo, Don Quijote, señor de la mansia, me llama el destino a luchar. Yo soy yo, Don Quijote, señor de la mansia, me llama el destino a luchar. Yo soy yo, Don Quijote, señor de la mansia, me llama el destino a luchar.